La Cúpula de la Policía Nacional Civil presentó el Plan Táctico 2016 a cargo de la Subdirección General de Operaciones, con el objetivo de seguir la tendencia a la baja de los delitos, para lo cual se ha previsto tomar acciones encaminadas a contener la delincuencia. Jacques Solís, comisario general de la Policía Nacional Civil, explicó que para dicho fin se cuenta con el apoyo de las nueve subdirecciones de la institución. Asimismo, las autoridades del Ministerio de Gobernación reafirmaron que la incidencia criminal en Guatemala durante 2015 se redujo en un 10%. El vicetitular de Gobernación, Elmer Sosa, explicó que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se redujo en un 29.5%, lo cual es 220 homicidios menos en comparación con el año anterior. Para DSA TV, informó Carlos Alonso.